Vamos a revisar a hoy ya todas las 60 preguntas que miramos de la semana pasada, a hoy vamos a ver esta serie de episodios sobre el NAIT, apúntelo, póngale fecha del día de hoy si no alcanza a ver arrímese más acá enfrente para que alcance a ver y este y vamos a ver sobre el NAIT, el NAIT es el North American Technician que estamos hablando y del libro que yo ya les decía anteriormente ya teníamos que tener una refrescadita de eso, ahora las preguntas que yo les hice la semana pasada, ese examen yo se los di a los muchachos el sábado y los muchachos del sábado no sacaron el 50% bien y eso que ellos ya llevan un mes más avanzados que ustedes. Entonces cuando dije bueno, ¿qué hago? ¿Les doy este mismo examen a los muchachos del domingo? Y mejor preferí hacerlo la semana pasada, ir sobre las preguntas de una por una para que fueran entendiendo. De modo que déjenme ver si se escucha esta cosita aquí y vamos a ver si se escucha aquí. Luego de repente como que ocupó un, 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 este, un DJ. Ahora dice que no, no está. Le creemos. Le creemos. Tal de hacer el video dicen que tienen uff. Ok, componentes. Hablemos de los componentes. Yo creo que este ya lo revisaron, pero hay que, hay que hablarlo de él para que, eh, esto viene, todo esto viene en el examen, eh. Y aquí vamos a ayudarte a identificar los componentes comunes que vas a encontrar en varios sistemas de HVAC en el campo. Ahora vamos a empezar con el panel de servicio o el panel de romper. Y la mayoría de ustedes tienen estos en tu casa. Esto te permite abrir el poder a cada circuito en tu casa, incluyendo el HVAC, así que abrir el poder principal para la casa. Next, we have an error. Apúntenlo como componentes. Componentes. Primero, el main, el main, main panel. Componentes de, de, en orden, en ese orden. Primero, el main panel. This allows you to turn the power off to each individual circuit in the home, including the HVAC equipment, as well as turn off the main power to the house. Okay, main power y circuitos individuales. Apúntenlo ahí. Next, we have an error handler. Now, an error handler simply has a blower and some type of heat exchanger in it. It could have a heat exchanger in it. It could have a heat exchanger as furnace or oil. Número dos, air handler. El primero era el panel. Ahorita vamos a, después de que termine esto, vamos a pasarnos para allá. Eh, perdón, vamos a traer la máquina por acá, la vamos a poner aquí, y de aquí la vamos a destapar para ver todos los componentes que tiene. Okay. Este es el uno. Main power, el uno, y luego como subdivisión, main breaker y circuit breakers. Y luego después, el número dos, el air handler. El air handler tiene sus componentes, heat exchanger y el compartimento donde va el blower. ...furnace, it also could have an evaporator coil in the case of air conditioning, which will absorb heat. But an air handler simply means that it's bringing air back from the space, passing it across that heat exchanger, and then out through the supply ducts and supply pipe. Okay. Entonces, el air handler no lleva un flow pipe, porque es de una bomba de calor. Pero este de aquí es un air handler de furnace. O sea, este, aunque es air handler, le llamamos manejadora de aire. Ese es el que tiene el blower, que va a soplar, circular el aire, pues. Número tres, condensing unit. Número tres es el condensing unit. Ya ordené uno de estos, eh. Un 3D Oculus. Aquí los vamos a usar, eh. Aquí te voy a grabar cuando lo estés usando. Vas a hacer una llamada de servicio con ellos puestos. Estos, ah, los gagos. Te los pones y con ese ves el 3D. No, haz de cuenta como que si estás, pues, en vivo haciéndole el, haciendo la, el trabajo. Sí, sí, sí. Número dos. Condenser fan motor, compressor y el coil. Son tres partes que lleva el condenser. Condenser fan motor, compressor y el condenser coil. Son las más importantes. Ahora, estamos hablando de un equipo de aire cocinado solamente, eh. Recuerden que cuando es una bomba de calor, lleva la válvula reversible. El coil que está instalado aquí, es responsable por rejetar el calor que fue absorbido en el espacio condicional. Ahora, esto también va a tener control en el panel de control, para controlar ambos motores. Número cuatro. Cuatro es el termostato. Estamos revisando todos los componentes que hay que revisar como técnico. Ok. Primero, el power. Segundo, el air handler. Número tres, condenser. El cuatro, el termostato. El Furnace. Ahora sí, ya viene el Furnace. El otro era el air handler. El Furnace. El Furnace. Aquí, los componentes que lleva el Furnace. Los más importantes. Primero, el gas. El gas que está entrando es para checar la presión del gas. Luego, después tenemos los quemadores. ¿Para qué? ¿Por qué los miramos los quemadores? Los quemadores tienen que tener una propia combustión. La flama tiene que ser azulita, no tiene que ser amarilla. Luego, el heat exchanger, que parece que lo mostré la semana pasada, que es derivado solamente para una unidad de calefacción. El plenum o supply duct. Ese, nosotros le llamamos plenum. plenum con la M al último. Lennum, en vez de decir N, es M. Lennum. El flu pipe, póngaselo ahí también. Ese tiene que salir. Este es el tres, el siete. Seis, ¿ah? El evaporator coil. Ahí tengo uno, uno, uno de esos que les voy a mostrar ahorita. Este es un A coil, porque es formado como un A. Ahora, el evaporator absorbe el calor del aire que va a pasar a través de él. Entonces, en el caso del aire acondicionado, tienes un refrigerador que está cocinando dentro de este coel, o este coel de evaporator, a una temperatura bien debajo de la temperatura espacial. Entonces, por ejemplo, si tenemos el agua de 75 grados, que viene de vuelta a través del botón de retorno, y lo pasamos a través de este coel, y el refrigerador está cocinando a 40 grados dentro de ese coel, va a absorber el calor de ese coel. Entonces, de nuevo, el primer... ¿Sí notaron cómo se expresa el refrigerante? Dice que el refrigerante está boiling adentro del... En realidad, eso es lo que es. El refrigerante, cuando pasa dentro del E-Bub Coil, está hirviendo a una baja temperatura. Y ahí es cuando se produce el superheat, porque nosotros le estamos metiendo más calor, y como está hirviendo, va a absorber... Está pasando a una baja temperatura, va a absorber más calor. Y eso es lo que nosotros le llamamos el superheat. Está hirviendo, hirviendo a una baja temperatura. Ustedes no lo han visto, pero lo van a ver. Lo van a ver cuando tú tiras refrigerante así, y que cae refrigerante líquido en el suelo, tú lo miras visualmente, lo puedes ver que empieza a hervir. ¿Pregunta? ¿Pregunta? Sí, pues el TXV se va a encargar de hacer una mezcla entre vapor y líquido. Recuerda, el trabajo del TXV es medir refrigerante que está entrando, bajar temperatura y presión. ¿Ok? Ese es su trabajo. Entonces, cuando entra el collo, entra y entra hirviendo. Entra hirviendo ese líquido. Cuando... Por eso se le llama evaporador, porque está hirviendo adentro. Y cuanto ya va de salida, ya ese... Eso ya tiene que ser 100% vapor. Hay que llevar de regreso ya el calor que absorbió. No, pues aquí no lo muestra, pero... No lo muestra, pero... Pues está conectado a las líneas. Normalmente este va a estar conectado a las líneas que vienen ya sea de arriba o de donde vengan. De donde esté localizado el condensador y como se haya corrido las líneas, lo que él está mostrando es que este ducto de aquí, este es el retorno. Y aquí es donde nosotros estamos absorbiendo la calor del espacio que se pretende enfriar y por aquí está pasando directamente sobre el collo. Ahora, como el collo está hirviendo el refrigerante de mezcla saturada entre líquido y vapor, pues este absorbe esta calor y lo pasa por arriba, ¿verdad? Y hace un cambio de temperatura. Y luego este siempre... Aquí no se produce el frío. Recuerda, aquí no se produce el frío. O sea, está saturado. Dices, oh, wey, pero ¿de dónde sale el frío? No, no, no. No sale frío de acá. Este frío, este frío que usted siente es del collo que produce la caída de temperatura. El TXV entra al collo. El collo está hirviendo a una baja temperatura. Pero como le ponemos un blower aquí, sopla el aire para arriba y entonces se lleva ese... Esa temperatura la lleva por medio de los ductos. ¿Ok? Pero no, aquí no, no se produce. Dice, oh, se produce el frío. No, no, no. Es que quien lo está soplando es el blower. Recuerda, el collo se encuentra a una baja temperatura hirviendo y por eso es el trabajo del TXV. El trabajo del TXV es producir, ¿ok? La medida de paso refrigerante, aparte una caída de temperatura y presión. Entonces, si venía acá, por ejemplo, digamos que acá traíamos nosotros las líneas de este lado por acá. Esta pipa aquí, ¿no? Está entrando. Cuando entra al TXV se produce la presión, la caída de presión y temperatura. De modo que este, haz de cuenta como que si tuviéramos, por así decirlo, un bloque de hielo adentro. ¿Ah? Por así decirlo. Pero realmente es el puro refrigerante que está hirviendo adentro del collo a una baja temperatura. Baja temperatura de presión. Y con la ayuda del soplador que viene siendo el blower, se lleva esa diferencia de temperatura y la lleva al espacio. ¿Ok? Mientras entiendan este concepto, lo van a poder asimilar más mejor. Seguimos adelante. ¿Ok? Ese era el número seis, ¿verdad? Esta es una bomba de calor, esta es la siete. La bomba de calor, recuerden, la bomba de calor va a llevar el TXV y va a llevar dos TXVs. Una adentro, una afuera, la válvula reversible y dos check-in bulbs, las check bulbs que van antes del TXV. Entonces, ¿qué sucede cuando una bomba de calor se descompone? O sea, si una bomba de calor se atora el pistón que debe de accionar de un lado hacia otro, se queda atorada. Se puede quedar atorada en un modo, se puede quedar atorada en heating mode o en cooling mode. Entonces, si tú la quieres operar y aún mandándole su señal el pistón no cambia, entonces quiere decir que el TXV se quedó atorado. Perdón, la válvula reversible se quedó atorada. Entonces, allí hay una posibilidad de que tú le pegues poquito con un desarmador en las orillas del pistón, poquito, para que pueda despegar. Si es que despega, pero si no, ya se quedó atorada, ya no se puede, tienes que reemplazar la válvula reversible, toda. Se puede quedar atorado porque puede haber un calentamiento desde un principio y cuando se instaló, pudo haber habido un calentamiento en la parte de los empaques que lleva adentro, pudo haber encalentamiento y los empaques se expandieron. Entonces, pero mientras tenía la presión adecuada, hacía su función, pero conforme va perdiendo presión o con el tiempo de tanto accionar, ahora se puede quedar atorada en un solo lado. Entonces, es muy común que las válvulas reversibles se queden atoradas y ahí es donde hay nanita cambiarlas porque no es fácil cambiarlas. Porque hay que soldar tres tubos en la parte de arriba y un tubo abajo, entonces hay que tener mucho cuidado también para soldarla. Tiene una presión externa, por ahí la tengo ahorita y la voy a mostrar. De hecho, cuando termine este, vamos a sacar la máquina, la vamos a traer para acá para que usted la vea. Recuerden la función esta. Ok, el air handler, ya lo había mostrado él, solamente agréguenle esta información al air handler que había puesto él allí. Ductos y filtros, él está poniendo. Nosotros le llamamos a ese, es una raca para un filtro, este que está mostrando en la parte de abajo donde dice filtro. Ahora ya estamos viendo un sistema completo, tiene el retorno y tiene el filtro y luego tiene el supply duct arriba que viene siendo el plenum. Entonces, ahí abajo está el filtro. Ese filtro puede ser que pueda ir de ese lado, pueda ir abajo. Como en el caso de esas máquinas, el filtro lo tenemos abajo. Ahora, si el retorno está vendiendo de lado, está entrando de lado, pues entonces se pone el filter rack de lado para que se pueda cambiar accesiblemente. Esa es la intención del filter rack o del slot, es para poderlo cambiar fácilmente. El filtro está en el filtro de los filtros, pero en este caso es en el slot y hay un conveniente cover. Justo que se vea que se usa el correcto size filtro y se cambia los filtros frecuentemente. Si no está claro en los componentes, se vea que revisó los componentes. Esto concluye Chapter 1 en HVAC Componentes. I'll see you back here soon for Chapter 2 en Tool Identification y Selection. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ya eso es lo principal. Ya él habló de una bomba de calor. Y vámonos sobre el Knowledge Check. A ver, ¿qué me contesta la primera pregunta? Levanten la mano, no se me presionen tanto. No corran. What HVAC System Components is picture?